Dentro, el aplauso, bien fuerte, para recibirla, está todo en marcha, Agustina Albornoz, el aplauso, vamos y lo hablemos. Agustina, solo 10 años, 10 años, es una nena, despecita de retagar. La calidad con que maneja, que futuro que tiene a derrotarán en el automovilismo. El aplauso bien fuerte, que lo escuche él ahora cuando se saque el casco. Saludá, Agustina, este es tu público, estos derrotarán, que te aprecia, que te felicita y te quiere. Y aquí está, con 5 años, este año empieza a competir, 5 años, el aplauso para Bruno, Bruno Albornoz. Bruno, 5 años, empieza a competir este año. Este es el deporte de retarán. Gracias Bruno. Davas y caballeros. Pilotos locales que compiten en distintas categorías, licenciados y fiscalizados por la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de la Provincia de Córdoba. El aplauso bien fuerte, areneros, Juan Carlos Mélica. Categoría areneros, fuerza libre, campeón 2011, en el campeonato Club Peñalón de Búrnes. Jorge Rojo, categoría areneros, fuerza libre, campeón 2011, en el campeonato Club Peñalón de Búrnes. Raúl Mélica, en el vehículo amarillo, categoría clase A, 8.50. Juan Pablo, en la zona de 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 la zona. Juan Pablo, en la zona de 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 la ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡El aplauso para ellos! ¡Que se levanten y derrotarán a un movimiento de fútbol! ¡Jorge Rojo! ¡Raúl Mellica! ¡Y Juan Carlos Mellica! ¡Le han puesto la diversión a este momento! Le vamos a hacer entrega el intendente Freddy Decarlini, director de deporte. En primer término, Agustín Alborrós. ¡Diez años! ¡Y a Bruno Alborrós! ¡Que representan a Berrotanán en el karting regional y provincial! ¡El aplauso renovado para ellos! ¡A Agustina y Bruno Alborrós! ¡La felicitaciones también para la familia! ¡En la categoría Arenero Fuerza Libre! ¡Campeón 2011 en el campeonato Club Piñalones de Bulnes! ¡2007 subcampeón en el regional Río Tercero! ¡Campeón regional Calemuchitano! ¡Campeón Calemuchitano en el 2009! ¡Y campeón campeonato tras las sierras! ¡El aplauso para Juan Carlos Mellica! ¡Categoría Areneros Fuerza Libre! ¡Subcampeón 2011 en el campeonato Club Piñalones de Bulnes! ¡Trayectoria en el 2005! ¡Campeón de la categoría Areneros 8.50! ¡El aplauso para Jorge Lojo! ¡Categoría clase A 8.50 centímetros cúbicos! ¡Quinto puesto en el campeonato Club Piñalones de Bulnes 2011! ¡En el 2008! ¡Campeón regional Calemuchitano! ¡En el 2010! ¡Octavo puesto campeón tras las sierras! ¡El aplauso para Raúl Mellica! ¡El reconocimiento también! ¡En la categoría Monobarca 128! ¡Séptimo puesto en el campeonato Club Piñalones de Bulnes 2011! ¡En el 2009! ¡Subcampeón 2011 en el campeonato Club Piñalones de Bulnes! ¡No puede estar presente por compromiso! ¡Acá! ¡Ajá! ¡¿Dónde está?! ¡El aplauso para Juan Manuel Atanasoff! ¡Que vino a pato hoy! ¡El 128 nos guardó en la cochera! Juan Manuel Atanasoff ¡Sacan votos todos juntos! ¡Señores y señores! ¡Invitamos a todos a que pasen al salón! ¡Tenis adaptado! ¡Lo vamos a poder ver! ¡A Gustavo! ¡A Leo Martínez de nuestra localidad! ¡Y ya lo digo a quien más!